Bienvenidos una vez más al Banquillo aquí en Más TV. Estamos a punto de iniciar una entrevista bastante informativa. La verdad es que una entrevista que promete mucho, que promete mucho. Yo sé que ustedes la van a disfrutar en casa. Bienvenidos una vez más aquí a Más TV. Y antes de pasar con la entrevistada que ha pasado por procesos históricos y que ahora es diputada electa por el partido Valor, yo quiero darle la bienvenida a mi compañero de fórmula, Brian. ¿Cómo estás? Fernando, emocionado de estar contigo nuevamente. Ustedes, muchas gracias por estar nuevamente ahí pendiente de la situación del país y sabe que aquí con nosotros se ha informado previo a iniciar el proceso electoral y durante todo el proceso electoral. Así que pasamos a la entrevista de la noche. Fernando, ¿en quién estamos hoy? Hoy estamos con la diputada electa para esta décima legislatura, la licenciada Sandra Joveli por el partido Valor. Licenciada, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, Brian. Licenciada. Qué gusto realmente. A usted. Qué bueno conocerlos porque solo por la televisión, en los podcast. Sí, no, gracias, licenciada, gracias por aceptar. Y pacaya la que se viene, ¿verdad? Que pacaya la que se viene, pero como no pudimos ahí por diversas razones coincidir para hacer una entrevista durante el proceso electoral en la campaña, empecemos con esa pregunta, le parece. ¿Cómo se involucra Sandra Joveli en la política partidista? La vimos siendo ministra de Relaciones Exteriores. ¿Por qué dar ese paso? ¿Por qué pasar ahora a la palestra política directamente? Bueno, primero, gracias por la entrevista. La verdad es que estoy muy contenta. Es una forma de dar a conocer también qué es lo que pensamos, el por qué hacer política, el que realmente Guatemala nos necesita. Pues yo soy diplomático de carrera, 20 años de diplomático dentro de Relaciones Exteriores. Entré a mis 19 años a la Cancillería. Llegué hasta el más alto nivel en el Ministerio de Relaciones Exteriores que ser ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Y por qué decidí valor y por qué este paso que pareciera tan distante de la política exterior de la diplomacia al Congreso de la República? Perdón. Primero porque si la política, si nosotros no nos metemos en la política, igualmente la política se mete con nosotros. O sea, eso es un hecho. Todo en el mundo es política y relaciones interpersonales. O sea, no hay de otra. Por un lado, Guatemala está en un momento democrático en donde creo que los que queremos hacer bien las cosas y los que queremos y tenemos el deseo y la capacidad de poderlo hacer, lo debemos hacer y debemos de afrontar estos retos. Para mí también es un reto el Congreso de la República. Obviamente a 20 años dentro de Cancillería no es lo mismo que estar en el Congreso. Son dos instancias completamente distintas, pero es un reto. Y Guatemala también necesita de gente que se quiera comprometer con estos retos. Entonces, llego a valor por invitación de la licenciada Suri Ríos. Ella me invita a que sea parte del equipo y es ahí donde ella me ofrece la primera casilla del Distrito Metropolitano y lo acepto. Y entonces es por esa razón es que estoy aquí. Que hoy la tenemos como diputada electa. Que hoy estoy como diputada electa. Como diputada electa. Buenísimo, claro. Sí, siempre nos gusta preguntar si tiene alguna anécdota de la campaña porque sabemos de que recorrió diferentes municipios, diferentes departamentos. Entonces, ¿alguna anécdota que le haya marcado a esta campaña política? Bueno, la verdad es que a mí me tocó el Distrito Metropolitano. Entonces, me recorrí las zonas. Claro. O sea, las 25 zonas de la CEA. Cansado. Anteriormente les estaba comentando que fue un proceso preelectoral dentro del marco de la filiación, como en la campaña política como tal, que fue bien desgastante. Porque en las mañanas hacíamos un trabajo de estar llamando al voto, en medio de la campaña, ¿verdad? Llamando al voto, teniendo reuniones. Pero en las tardes ya salíamos conjuntamente a hacer caminatas. Entonces nos llevamos de cinco. Junto con el alcalde capitalino. Algunas veces con el alcalde, otras veces solo valor unionista, otras veces valor, pero siempre éramos equipos que salíamos en distintas zonas. Entonces, harían más o menos seis o siete equipos diarios caminando en toda la ciudad. Entonces, interesante porque nos conocimos, o sea, yo conocí lugares que en mi vida había ido. O sea, lugares donde uno no cree que está en la capital. Y uno se da cuenta que nuestra realidad está mucho más cerca de lo que nosotros no podemos ver, que nuestros ojos no lo pueden identificar. Y es porque vivimos en una burbuja donde creemos que todo lo que vemos en nuestro metro cuadrado es lo único real. Y hay mucho más allá. O sea, la Guatemala profunda está aquí mismo, en la misma capital. Entonces, eso hicimos todos los días. Y salíamos desde las cuatro y media hasta las siete de la noche a caminar en las distintas zonas. Nos tocaba distintos equipos por día. Y realmente uno puede identificar y puede ver la necesidad que hay sin necesidad de ir al interior, porque lo estás viviendo aquí. O sea, la misma zona 14 tiene áreas periféricas. Son dos zonas 14. Son dos zonas 14. O sea, tú vas a la zona 25 y está a la par del Pulte. Y dices tú, ¿cómo es posible? Son dos Guatemalas distintas cuando deberíamos de ser una sola. Entonces, hay mucha realidad y muchas realidades que tenemos que mostrar y enseñar y trabajar por. Entonces, para mí, el proceso electoral, la campaña política me enseñó. Me enseñó más allá de que, por ejemplo, me preguntabas en fuera de cámaras qué era lo que a mí me gustaría, si realmente estaría dentro del ámbito de las relaciones internacionales, que es un ámbito muy lindo. La política exterior es muy linda. Pero no te enseña el día a día de la realidad de nuestros guatemaltecos. Licenciada, ¿cuáles fueron esas necesidades que en la capital, en el Distrito Central, usted logró identificar? No es cosa del otro mundo entender que cuando uno habla con nosotros, los vecinos de la ciudad de Guatemala, lo primero que nos quejamos es el tráfico. Algunos, la falta de agua. Y otros dicen, aquí, en la misma capital, no hay trabajo. ¿Cuáles fueron las que usted identificó y que posiblemente a esas quiera atender desde el Congreso de la República? Mira, hay diferentes. Cada zona tiene su particularidad, tema específico. Por ejemplo, zona 21, zona 18, el tema de agua, el tema de seguridad, el tema de trabajo. Zona 18, algunas áreas, es el tema de transporte, porque no llega el transporte hasta esos lugares y tienen que, obviamente, tener mototaxis o tienen que caminar mucho la gente, taxis particulares, que obviamente les sale mucho más costoso al nivel de vida. El tema de seguridad en lugares donde pareciera que no se necesita, y es bien evidente, el tema del empleo. Hay mucho joven sin empleo y entonces hay mucho joven ocioso. Y entonces hay que ver qué se hace con los jóvenes y buscar realmente que tengan esas nuevas oportunidades, que puedan estudiar, que puedan capacitarse o que puedan tener un emprendedurismo sano. No un emprendedurismo que no es tan sano, ¿verdad? Zona 7, por ejemplo, tema del agua, también tema de seguridad. Fíjense que me pasó una cosa y ahorita me recordé. Íbamos caminando por un mercado en la Zona 7 y una persona muy molesta porque nosotros íbamos caminando ahí, le tiró el carro a uno de nuestros colaboradores y le pasó encima. O sea, a ese nivel de poca tolerancia tenemos en Guatemala, a ese nivel de poca educación. O sea, cosas como esas han estado pasando y a veces uno dice ¿por qué llegamos a estos niveles? Entonces, obviamente la seguridad, eso es uno, el tema del empleo, el tema de agua, el tema de seguridad, el tema de... Sí, eso básicamente. Ok, ok. Licenciada, durante el gobierno de Ivo Morales, mientras usted era ministra, pues se oyó un tiempo un poco complejo, ¿verdad? que fue la salida de CICIG. Justamente estaba usted como ministra de Relaciones Exteriores y estaba Enrique Dehárt como ministro de Gobernación. ¿Cómo tomó la población eso ahora que ustedes dos estaban en campaña juntos? Pues la verdad es que muy sorprendidos porque nos recibieron muy bien. Ok. Sí tengo que decir que una sola vez una señora me empezó a hablar mal de Sandra Jovel. Ok. Y entonces yo le dije pero cuéntame más y la señora se descosía. Y luego, ¿y de dónde sabe usted toda esa información? Cosas que ella o lo leyó en Twitter o no sé, ¿verdad? En las redes sociales. Y me hablaba pero unas cosas y le decía de verdad y usted la conoce y le preguntaba porque ella no se había dado cuenta que yo era Sandra Jovel, ¿verdad? Entonces me dice sí, me dijo, yo la conozco y la conoce. Entonces le dijo déjeme presentarla y le dije mi nombre es Sandra Jovel y le di la mano. Entonces viene y se puso tan furiosa que me tiró la puerta en la cara. Entonces, pero fue la única vez que me pasó y de ahí yo creo que la mayor, la mayor, sí, la mayor parte de la población no recibió bien, muy bien, no reconocía, teníamos una muy buena y tenemos una muy buena aceptación entre la gente que creo que eso es bueno. Obviamente lo que se vende en medios no es lo mismo que lo que la gente piensa, lo que la gente siente porque sabemos que lógicamente las redes sociales están contaminadas con 2, 3, 10, 20, no sé personas que lo que hacen es generar odio. Por eso me resulta a veces un poco ilógico cuando uno de los candidatos presidenciales viene y dice que son palabras de odio cuando lo único que se ha dedicado durante toda su campaña preelectoral, electoral y actual ha sido decir palabras de odio, misógenas, insultar y maldecir a todo el mundo hoy que le están diciendo a él sus verdades son campañas de odio. Y si sea, me surge esta pregunta y se la tengo que hacer porque usted nos comenta que fue una cálida, un cálido recibimiento que dieron. ¿En qué cree que pudo pasar de que, ¿qué cree que pudo pasar para que eso que nos mencionan no se vio tan reflejado al momento de las votaciones? Digamos, por ejemplo, alcanzan una diputación ahora, otras veces habían alcanzado dos, en tiempos de Álvaro Arzúa alcanzaban tres, ahora alcanzan una acá en el distrito metropolitano y ya no alcanzan en el distrito de Guatemala, por ejemplo. ¿Qué pasó? Eso quisiera saber yo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Porque, repito, nosotros salíamos todos los días, nos topábamos con distintos partidos políticos, o sea, no lo voy a negar, distintos partidos políticos estaban haciendo campaña en los mismos lugares, nos topábamos, nos salvábamos muy bien, pero nunca, jamás vimos al partido político que tiene hoy más diputados dentro del distrito metropolitano. Nunca. Entonces, ¿qué pasó? No lo sé. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ahí? No lo sé. Sí, porque vemos también, por ejemplo, que esas mismas votaciones se traducen en la alcaldía de Guatemala, donde el alcalde gana por 400 votos, por ejemplo. Digámos, esa simpatía que se veía del recibimiento al alcalde, ¿cree que también pudo haber afectado el tema del desgaste municipal? Que hasta el mismo Pablo Duarte, fiscal del Partido Unionista, dicen, mire, mucha, de cada 10 personas de Guatemala ahora nos quieren dos. ¿cree que pudo haber afectado eso también? Mire, yo creo que en política uno también tiene que aceptar que hay momentos en los que tenemos que salir y dejar que otros vayan y tomen el papel. O sea, no podemos ser eternos en los mismos papeles. Tenemos que entender que tenemos que ir madurando políticamente. Es como que si yo me hubiese aferrado a ser canciller. A mí me encantó ser ministro de Relaciones Exteriores. Pero aferrarme al puesto lo que me iba a traer es más desgaste por la situación en la que se estaba viviendo. Yo no les puedo decir en este momento si fue por o o no fue. O si eso influyó o no. Lo que sí les puedo decir que fue algo muy duro para nosotros porque el esfuerzo que se hizo no nos reflejaba eso. Nosotros hacíamos encuestas constantemente y los números nos daban por lo menos entre cuatro y cinco diputados. O sea, no nos daban tampoco siete como lo que sucedió ahora. O sea, sí nos daba un número considerable pero lo entendíamos precisamente por los desgastes que habían de por sí. pero cuando empezamos a ver el conteo de los votos la cifra repartidora cuando empieza la cifra a dar y decíamos pero o sea, yo entré en número ocho y después todavía me bajaron si no estoy mal. Si entró como en la décima al final. Entré como en la décima o no. O sea, la verdad es que fue un tema que a nosotros también nos impactó muchísimo porque el trabajo que se hizo a conciencia o sea, hicimos un trabajo de tierra como nunca de verdad de la mano tanto valor con unionista yendo a tocar casa por casa o sea, no era lo que esperábamos pues o sea, no sé, hubo un shock todavía y te digo esa semillita que se sembró de terror aún está vigente ahí está o sea, no sabemos qué hay qué pasó y para abonar un poquito su comentario justamente platicábamos hace unas semanas con Elmer de que ganan en el distrito de municipios del departamento de Guatemala ganan alcaldías importantes ganan vía nueva ganan vía canales ganan si no estoy mal con Rustrián ganan Santa Catarina ganan con Rustrián en Freijanes si no estoy mal y entonces no se ve reflejado entonces el apoyo de alcaldes a diputaciones eso es lo que parece un poco extraño bueno, pero para continuar con el tema licenciada Guatemala ha sido un país que tiende a votar por partidos de derecha los votantes de derecha ahora pues están un poco preocupados porque pues hay partidos de izquierda mayoría en el Congreso digamos, ¿verdad? en ese sentido bueno, tal vez no mayoría pero han crecido los partidos de izquierda en el Congreso licenciada ¿qué esperan los votantes de derecha de usted en el Congreso de la República? ¿qué pueden esperar de usted? ¿qué pueden esperar de mí? uno que amo la vida que no estoy a favor del aborto que soy de derecha no quiero decir democrática republicana republicana derecha republicana que respeto la propiedad privada que amo la vida que apoyo a la familia como el Dios la creó hombre-mujer que no estoy de acuerdo con adoctrinamientos extranjeros que no estoy de acuerdo con el tema de injerencia o sea si ustedes ven yo soy una mujer que me hago representar por una derecha clásica realmente republicana eso es lo que pueden esperar de mí ahora licenciada le hago esta pregunta porque hay ahora muchos digamos en la población incluso entre las impuestas que han salido la mayoría científican como derecha la mayoría del pueblo de Guatemala científica como derecha pero sin embargo están votando incluso si mira yo soy de derecha pero yo lo que quiero es algo ya distinto algo ya lo mismo creen que ese mismo tradicionalismo político de los mismos actores de siempre influyen hoy en votantes de derecha a votar por espectros ideológicos distintos a los de ellos pero que quieren algo experimentar algo distinto no yo lo que creo es que la gente está cansada de los abusos ok yo sí creo que la gente está cansada de los abusos la mayoría de la población guatemalteca es totalmente de derecha eso lo sabemos o sea no lo podemos negar por eso me resulta realmente inconcebible que estos dos partidos políticos sean los que se han ido a la segunda vuelta porque ninguno de los dos nos representa especialmente a mí no me representa y legítimamente también creo yo porque un porcentaje de seiscientos y pico de votos para el segundo lugar y el otro creo que eran novecientos cuando el voto nulo fue casi de novecientos mil votantes un millón y algo y algo de votantes o sea el treinta y seis treinta y ocho por ciento se diluyó se diluyó entre dieciocho partidos de derecha o sea no entendimos o no se ha entendido que fueron dieciocho partidos de derecha de los cuales desaparecieron trece sí y todavía se quieren o sea no entiendo o sea antes de irnos a corte estamos entrando en una crisis ideológica en el país cree usted no yo creo que estamos entrando en una crisis no crisis sino que parte de madurar políticamente una renovación de todo una renovación democrática buenísimo nos tenemos que ir a corte pero antes no le vas a preguntar algo a la licenciada ahí que música le gusta sí 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 preguntémosle para romper un poquito de hielo licenciada una película que le recomienda a nuestra audiencia acabo de ver una que se llamaba no se llama Black Beauty es divina de unos caballos la vida de un caballo y el maltrato animal y cómo es linda buenísimo ¿qué música le gusta licenciada? yo soy muy romántica José José Luis Miguel Luis Miguel Roberto Carlos buenísimo perfecto un libro su libro favorito mi libro favorito bueno ahorita estaba leyendo la oración de una esposa ok por último su comida típica que más le guste puede ser postre o puede ser un plato fuerte difícil porque todas son ricas una comida típica que más me guste las enchiladas las enchiladas ricas ok y las vamos a comer a la antigua sí o al mercado central le va a quedar cerca al Congreso de la República ahí está el mercado central ojalá nos invite hay que hacer una nota ahí al mercado central correcto nos vamos a cortar bueno nos vamos a cortar síganos en redes sociales y comparte esta entrevista a través de nuestras redes sociales que son Facebook YouTube TikTok Instagram y Twitter así que estamos como Más TV GT y como El Banquillo GT nos vamos a corte y regresamos aquí en esta entrevista con la diputada electa la licenciada Sandra Jovell regresamos en breve bueno y estamos de vuelta estamos platicando con la ya diputada electa Sandra Jovell quien asumirá este 14 de enero en un Congreso de la República con bancadas fragmentadas hay una bancada mayoritaria que es la del Partido Vamos y hay que hablar también de qué tipo de alianzas se pueden gestar a lo interno del Congreso de la República usted sabe muy bien de que el Congreso funciona a través de alianzas el ser diputados independientes o sesgarse en una sola idea pues nunca van a construir realmente ni siquiera una interpelación dentro del Congreso así que ¿cómo ven las alianzas licenciada para este Congreso donde tenemos una bancada vamos de 39 diputados une 28 semilla 23 por ahí después creo que viene cabal con 18 viva con 11 ustedes con 11 ¿cómo ven estas posibles integraciones? y después Puchitada pues que también varios bueno yo creo que hay que esperar todavía la segunda vuelta o sea creo que no podemos vaticinar ahorita nada sino que hay que esperar los resultados de esta segunda vuelta a ver que qué tan ilegítimo es el ilegítimo y perdonen que sea tan tan explícita las cosas como son dices pero es que de verdad hasta entonces vamos a ver cómo cómo se va a poder dar una alianza dentro del Congreso no se puede trabajar si no hay unión claro o sea eso es fundamental no podemos trabajar como dice usted de poquitos en poquitos porque no vamos a hacer nada una lucierna no hace verano o sea y si queremos hacer las cosas bien hechas tenemos que hacer alianzas políticas que sean realmente de acorde a lo que necesita el pueblo pero en este momento lo que se está moviendo es a favor de uno u otro partido entonces tenemos que esperar cuáles son los resultados y a raíz de eso yo creo que vamos a tener un panorama mucho más amplio y un panorama quizá más certero de qué es lo que vaya a suceder ok ¿tenés algo? sí licenciada ¿cree que hay un camino largo para el 14 de enero en cuanto a las elecciones presidenciales? sí porque digamos no se termina solo con la votación no para nada ahí creo que comienza ahí comienza yo sí creo que a partir del después del 20 de agosto va a ser un camino algo creo yo difícil un camino en el cual van a haber muchas aristas de por medio hay que esperar hay que estar también preparados políticamente ¿verdad? porque creo yo que van a verse que tomar decisiones por eso sí hay que esperar los resultados del 20 de agosto y saber qué es lo que nos espera y con lo cual vamos a tener que trabajar ahora licenciada yo quiero aprovechar de su amplio recorrido en el tema diplomático y es como ve usted los fenómenos latinoamericanos incluso vámonos también al otro continente digamos de las posiciones políticas ideológicas que se están ganando digamos espacios de poder tenemos una latinoamérica que ha estado dominada por la izquierda prácticamente en los últimos años ahora giran un poco al tema de mi ley ¿cómo ve usted estos cambios que puedan empezar a surgir ahora acá? porque en Guatemala no somos ajenos a este tipo de fenómenos ¿cómo lo ve usted? yo sí creo que en toda América del sur perdón ha habido fraudes electorales en las distintas elecciones ahí dicen que a Bolsonaro se la robaron que todo el rollo así dicen que ha sucedido en América del sur y en otros países que no son América del sur también ok pero yo lo que sí creo es que quienes votaron por la izquierda en estos países se dieron cuenta realmente que cometieron el peor error de su vida y si se da cuenta por ejemplo en el tema de la constituyente ahorita para Chile lo gana la derecha la derecha y el centro ganan y Boric se queda con una minoría ¿no te parece nuevamente que hubo o pasó algo ahí para que la derecha tenga precisamente el decida nuevamente yo creo que no quedaron contentos con Boric y que cambiaron pero es que ¿cómo no van a quedar contentos con Boric si tenía apenas unos meses de ser el presidente ni siquiera había actuado realmente como presidente como tal entonces cree usted que ahí está la trampa es que yo no puedo creer que no veamos más allá de que ha habido alguna trampa de algún tipo la ha habido yo no puedo creer que presidentes que no tienen cuatro o cinco cuatro años o tres años de gobierno y ya su pueblo los está rechazando ok o sea ¿cómo es posible? o sea son cosas que no se entienden ahora la pregunta ahí perdón Fer que de todo acto hay un responsable ¿quién cree que sería interesado detrás de esto? élites propias injerencias extranjeras mire se ha hablado mucho hoy y hablemos lo que los medios dicen o sea se habla mucho de injerencias extranjeras por distintos mensajes conspiranoicos o sea si vamos a conspirar contra el tema mundial o sea no sé quiénes son los interesados pero lo cierto es que la población se está dando cuenta que no es lo que quiere que esté ganando un mil ley en Argentina en las primarias y que gane como ganó en estas primarias dice muchísimo de lo que piensa la sociedad lo que piensa el pueblo lo que el pueblo quiere lo que el pueblo siente que no son las minorías las que deciden porque encima de todas esas minorías no llevaron al pueblo a un mejor puerto sino que al contrario ¿qué es Chile hoy? cuando Chile era una potencia a nivel latinoamericano latinoamericano ¿en dónde está ubicado? chichichilelele o sea hablemos lo que es miren cómo va Colombia sí en Colombia está fuerte un poco Colombia es un desastre lo que está sucediendo ¿cómo está Venezuela el país más rico de Latinoamérica? ¿qué tenía los paisajes más bellos de Latinoamérica? una economía pujante ¿en dónde está Venezuela? sí y eso es lo que quiere Guatemala yo no creo yo no creo que eso es lo que yo quiera para mi país yo no lo quiero ni lo deseo ¿desde el congreso se va a oponer licenciada? yo soy oposición nata a esto ok pues va ahí está vamos a estar fiscalizando desde aquí afuera en el congreso ahí a ver usted va a estar ahí conmigo de oposición va pues licenciada justamente hablando de su recorrido diplomático bueno han habido diferentes mensajes justamente desde la Casa Blanca desde diferentes organismos internacionales a lo que está sucediendo en Guatemala dicen que hay un golpe a la democracia dicen algunos otros dicen que el MP está trabajando de manera correcta ¿qué prevé usted que está pasando en Guatemala y cuáles pueden ser las implicaciones internacionales para Guatemala en este proceso electoral? yo creo que primero ¿cuántos años de democracia tenemos? 35 36 ¿cuántos años de democracia tiene Estados Unidos? 200 ¿y ustedes no creen que durante el proceso y durante su crecimiento tuvo que llevar sus estiras y encoge para poder llegar a una democracia que necesitaba el país yo no estoy diciendo con eso que sea bueno o que sea mal lo que estoy diciendo es que parte del proceso democrático es que nosotros podamos elegir y ser electos no que elijan por nosotros ahora ¿qué sucede si gana el presidente que yo no quiero en X país yo me yo salgo con mi comunicado y digo que no estoy a favor porque se le están violando los derechos nada ¿por qué? porque es que es una decisión del pueblo de ese país entonces perdón creo yo que ha habido demasiada injerencia creo yo que nosotros tenemos que aprender a caminar solos lo podemos hacer lo que sucede es que queremos apadrinarnos con quien sentimos fuerza y que nos va a respaldar pero no nos van a respaldar van a respaldar los intereses nada más que tenga ese país con este otro país ahora licencia cuando analizamos los datos de los resultados de las elecciones en Guatemala vemos que el ganador es el voto nulo y obviamente quien quien interpreta bien el voto nulo es porque no sintieron identificación con ninguna ninguna de las posiciones que se perfilaban en la primera vuelta es decir ni siquiera con los dos que estaban en segunda vuelta ni con la derecha que 13 partidos son los que desaparecen entonces si hay una crisis a todo el sistema político partidista pero hay personas que pareciera que no están entendiendo el mensaje y que creen que todo sigue igual que el ciudadano sigue llamando al diputado que está ahí que sigue llamando al alcalde que sigue llamando al presidente cuando el voto nulo y demás abstencionismo porque se votó menos ahora que en las elecciones de 2019 cuáles son esas lecciones que nos deja ese resultado a toda la población guatemalteca y a los diferentes espectros ideológicos que podamos cohabitar en este país bueno primero creo que tenemos que cambiar la ley electoral y de partidos políticos ¿qué cambios particularmente creería usted? hay que hacerle la reforma a la ley completamente ¿subdistritos? tendríamos que irnos y por supuesto habría que estudiarlo no estoy diciendo que así sea pero tendríamos que irnos a unas primarias identificar cuáles son los partidos realmente fuertes que podrían ir a una contienda electoral realmente cambiar el tema de la participación ciudadana es mercantilista totalmente si no hay si hay un mítin te cobran por ir al mítin y te están pidiendo un montón de cosas transporte comida el día y dice uno bueno pero si es porque es tu país ¿te interesan mis ideas o no te interesan? ah no pero es que el fulano de tal me está dando fíjense que y aquí voy a hacer un paréntesis una vez me junté con un grupo de líderes y me dicen mire me dijo a mí el partido tal me da estufas usted me da refri y me voy con usted es la política tal cual ahora en cuente insisto esas son las cosas que nos permite hacer ver que hay que hacer reformas a la ley o sea si no hacemos una reforma a la ley y si no cambiamos lo que se hace normalmente vamos a seguir teniendo lo que hoy tenemos volvemos con el tema de bueno se fueron 13 partidos políticos creemos más no entendimos que lo que hizo fracasar en este momento a la derecha 36% de los votos en 18 partidos políticos y están queriendo hacer otro montón de partidos políticos quedaría el mismo resultado prácticamente así es o sea si hacemos las cosas de la misma manera vamos a tener los mismos resultados pareciera que algunos no aprenden licenciada tendrá que decirlo ahí desde el congreso para que algunos pues lo vamos a decir buenísimo licenciada cuáles son los ejes de trabajo que lleva en su agenda legislativa bueno el partido ya tiene algunos proyectos de ley que están iniciados dentro de la bancada ya los tiene dentro por ejemplo está el tema de la pena de muerte está el tema de la ley del servicio civil la ley electoral que mencionaba la ley electoral de partidos políticos hay como 25 más o menos iniciativas de ley que ya tiene valor dentro del proceso pero a Sandra lo que le interesa es el tema del desarrollo económico porque si no hay desarrollo económico no hay alimento no hay trabajo el 80% de la población es agrícola y que hemos hecho con ellos como los hemos apoyado si son los que nos mantienen de dónde sale todo lo con lo que nos alimentamos el comercio el sector agroindustrial y lo hemos tenido abandonado entonces uno de los temas en los que yo sí me voy a y quiero trabajar fuertemente es el tema del desarrollo económico el tema agroindustrial o sea hemos tenido abandonado por ejemplo a nuestros ganaderos claro importante importantísimo o sea cómo creen solo porque aquel dice o porque aquel otro dice realmente es la gente que nos da de comer ¿cuánto crees tú que vale un litro de leche? sí como 8 10 quetzales como 16 en el super en el super en el super vale 16 en el pueblo vale 10 quetzales 10 11 quetzales cuando te va bien te pagan 4.50 5 quetzales el litro cuando te va mal te pagan 2.50 el litro ok ¿cuánto vale una botella de agua? depende 5 quetzales 5 quetzales en el cine vale 30 depende de dónde la compra pero 5 quetzales es la media ¿y de qué vive esta gente? sí sí claro ¿y acaso realmente mantener la agricultura y la ganadería sale de grasa? digamos ahí la veríamos en un papel intermediando fiscalizadora de los programas promoviendo promoviendo iniciativas digamos con el tema del sector ganadero y el sector caballista que también es entra dentro del ganadero pero es un sector también que mueve bastante fuentes de empleo dentro además las fuentes de empleo que se generan sí no es que en el interior de la de la república de Guatemala gran parte es ganadera y nuevamente perdón que te interrumpa ahí volvemos al tema de nuestro metro cuadrado no es sólo donde estamos o sea la Guatemala profunda está alrededor nuestro y es lo que no hemos visto ahora licencia la veremos digamos en iniciativas tipo ley de competencia así desarrollo económico emprendedurismo apoyo al sector de inversiones poder invertir más en Guatemala generar apoyo al inversor nacional como extranjero ese tipo de cosas son las que nosotros en las que yo quiero apoyar perfecto tenemos que ir aterrizando ya la entrevista por el tiempo licenciada yo le agradezco mucho pero queremos terminar con una pequeña dinámica a ver le vamos a tirar un par de nombres de personas o instituciones y usted nos dice lo primero que se le venga a la mente preferiblemente si es en una palabra la única regla que tenemos es que si le decimos Joe Biden no nos diga solo al presidente sino lo que usted piense de esa persona ¿comenzas? Jimmy Morales excelente líder Alejandro Yamate pudo haber hecho más por Guatemala Zuri Ríos excelente mujer preparada ok vamos con Sandra Torres se vendió ok Bernardo Arevalo ahí el contrincante no me representa en lo absoluto ok Álvaro Jesús Cobar gran persona gran político que admiro mucho Ricardo Piñones buen alcalde ok Jordán Rodas mafioso corrupto ok Congreso de la República ¿qué opina esta legislatura? gran reto y la que acaba de pasar esta que se está terminando terrible ok partido valor hay que trabajar mucho perfecto si sigue licenciada mafiosos vestidos con piel de oveja ok Enrique Denar gran ministro de gobernación derecha totalmente soy derecha ok movimiento semilla ilegítimos ok progresismo no me gusta Javier Miley excelente derechista en Argentina y economista Agustín Laje muy buen muy buen promotor del conservadurismo buenísimo ok vamos con ganadería hay que trabajarla y hay que apoyarla ok elecciones Guatemala 2023 esperemos los resultados porque ambos van a ser ilegítimos ok ciudad de Guatemala hermoso y bello país ok licenciada Guatemala en general para terminar con eso hay que trabajar mucho por Guatemala tenemos un futuro si realmente hacemos las cosas de manera consciente licenciada se puede dirigir a la población en lo que usted le quiera mencionar nos ven 19-20 departamentos de Guatemala entonces para que usted les pueda decir lo que en su corazoncito esté para decir muchísimas gracias por la votación a mi favor estamos conscientes de que tenemos que trabajar conjuntamente Guatemala nos necesita tenemos que apoyarnos tenemos que ser una derecha de verdad no podemos estar criticándonos ni estarnos poniendo nada más el dedo por lo que digan las redes creo que Guatemala es mucho más de lo que nosotros podemos entender en nuestro metro cuadrado trabajemos por Guate trabajemos realmente por lo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos y si me dejan representarles estoy aquí para poderles ayudar licenciada se lo agradezco mucho muchas gracias por el tiempo y le advertimos en la entrevista que nosotros le íbamos a ir a ver al congreso y vamos a estar ahí siempre vigilante de usted como se lo dijiste a Elmer Palet bienvenidos buenísimo a ustedes muchas gracias por permitirnos llegar nuevamente a su casa para poder conocer también otro lado del personaje político que a veces en la red no alcanza a poder conocer nos vemos en una próxima en el banquillo que descanse gracias